La Escuela de las Botas Blancas 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 La Mafia ya viene de familia y en mi sangre corre adrenalina Pues mi abuela estuvo con los grandes, con el trapo amado y botas blancas Soy Macario por si quedan donas, gato negro apodo de mi apá Y en Pulichi está nuestra cuna, y Guanatos no se queda atrás Los amigos también son contados, y el encierro me lo demostró Solo te buscan por intereses, y estas rejas los ojos me abrió Se le extraña al señor Botas Blancas, su legado aquí no va a morir Con la fija mirada pues vuela, y aquí se los vuelvo a repetir Cien por ciento de los Betanleyba, con Alfredito estoy al mil Pronto pasará esta condena, y del puente nos vamos a ir Cien por ciento de los Betanleyba Cien por ciento de los Betanleyba